¡Gilberto Santa Rosa! Cuarto finalista en Yo Soy es... ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Abandona la competencia! ¡Calimba! Todo el avance. Los números para que ustedes voten por su favorito son... ...el 16, Gilberto Santa Rosa. El número 15, Vicente Fernández. El número 9, Los Panchos. El número 21, Alejandra Guzmán. Una gran pérdida para el programa. Muchas gracias a nuestro jurado. Muchas gracias a todos. Y nada, gente. Gracias. No lo vamos a deprogar. Siguiente adelante. Gracias, Yo Soy. ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Gilberto Santa Rosa! Nada. Agradecer a mi familia. Adiós. A los profesores. A toda la gente linda que conocí en este canal. Al Gerardo. A toda la gente que me apoyó. Llegábamos muy lejos y... Adiós, sobre todo. Muchos éxitos. Muchos éxitos. ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Gracias!